...material, político, inmediato, sino es una típica pregunta ya filosófica. Y este tal es de Mileto, la gloria de él, es del siglo VII al VI a.C. No hay datos muy claros sobre su vida, pero eso sí, una anécdota que les voy a contar ahora mismo, que tiene que ver con la filosofía en el mismo. Por eso, este tal es de Mileto, busca un principio general para explicar el mundo que no tiene relación ni con la religión ni con la mitología del momento. Él trata, este modo público, de detectar la unidad que da origen al mundo dentro de la diversidad fenoménica. O sea, dentro de la enorme diversidad de fenómenos de todos, de todo tipo, que nosotros vemos cuando abrimos los ojos, tales tratan de encontrar un elemento que una, o sea, que vincule a todos los fenómenos entre el mundo. Y él dice, estimado público, es lo único que se sabe de él, que ha dicho que todo proviene del agua, no de la voluntad de los dioses, no de la voluntad de un semidiós, de un héroe, como en las filosofías, en las protofilosofías mesopotámicas, sino que todo proviene del agua y de sus variaciones, o sea, de cómo el agua pasa de un estadio a otro. Entonces, aquí podemos decir que hay un intento de comprender el mundo exterior reduciendo la complejidad fenoménica. Aquí aparece la primera, por primera vez, el intento filosófico, que es un intento de reducir la complejidad que no circunda a un solo principio, el agua del cual se derivarían todos los otros. O sea, estimado público, es muy interesante esta idea, porque nos muestra que alguien sin tener relación con los colegios sacerdotales, con los poetas que inventan mitos, es alguien que trata de dar una explicación en nuestro lenguaje más científico, que no está tampoco tan equivocada, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, el origen de la vida, seguramente tiene que ver con el agua. Si nosotros nos dirigimos a los primeros seres vivientes, son probablemente los que han nacido en los mares, esas primeras células que han nacido en el agua. O sea, tan lógico no es el pensamiento de este Tales de Mileto. Estimado público, les había dicho que hay una anécdota que no es interesante en sentido literal y bien jurídica, pero que nos muestra cómo somos los pensadores. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en cosas abstractas y a veces descuidamos las cosas concretas. O dicho en palabras más claras, pensamos en temas filosóficos y descuidamos lo político, lo material, lo práctico de cada día. Tales de Mileto acostumbraba a pasear, estimado público, mirando el cielo al atardecer, mirando las estrellas que salían. Y estaba tan enfrascado en la contemplación del universo y tratando de averiguar cómo, de qué ha salido ese universo, que se cayó en un pozo o en un surco muy profundo y no pudo salir por fuerza propia. Entonces, fue una chica del pueblo, una simple servidora, cuyo nombre no está lamentablemente consignado por la historia, pero es una chica del pueblo, una chica joven que oyó sus gritos y le ayudó a salir. Y la chica le dijo lo que dicen todos o casi todos a los filósofos. Seguramente en el entorno de amigos de ustedes o familiar tal vez han escuchado esas palabras. ¿Por qué diablos te dedicas a mirar el cielo si hay cosas importantes en la tierra donde debes poner tus ojos? ¿No es cierto? ¿Lo que significa para qué estudias filosofía pudiendo estudiar administración de empresas? Eso es lo que la chica le quiso decir. Entonces, para que vean que desde un comienzo ha habido, estimado público, una opinión pública muy desfavorable a la filosofía. Nos consideran seres que no vemos los problemas cotidianos, nos tropezamos y caemos por culpa de ellos porque estamos enfrascados en la discusión de cosas que no tienen valor práctico como pensar de dónde vienen las estrellas o cosas por el destino. Tal es mismo, sin embargo, era lo tipo inteligente. Y el hecho de que estudió mucho las estrellas, estudió mucho fenómenos naturales de largo plazo, le sirvió este mando público para predecir una época de sequía. Él, obviamente, perdón, para pensar una época de sequía, no lo dijo públicamente. Él notó por muchos signos de que iba a venir otra vez un ciclo de sequías, que son normales en la historia universal y más en el Mediterráneo. Y entonces él compró una enorme cantidad de aceitunas. O sea, en la época todavía próspera, con de precios bajos, él acumuló aceitunas con las que se hace el aceite, todavía hoy en el Mediterráneo. Compró también vino, que también se puede almacenar por periodos muy largos de tiempo. Y cuando vino la época de las vacas flacas, o sea, de la sequía, él vendió a precios muy altos, haciendo una pequeña fortuna que le permitió vivir largamente el resto de su vida. Vendió el aceite, las aceitunas, el vino, etcétera, en la época de las vacas flacas, porque él había pensado que iba a ser así. O sea, de algo ha servido realmente el observar a las estrellas. Eso ocurrió años después, cuando esta mujer, esta chica, ya era una mujer adulta. Y ahí Tales le dijo a la frase, ¿ves que sirve nomás observar las estrellas? Yo tengo ahora una fortuna y no tienes tú qué comer. Ven ustedes que la filosofía a veces sirve, no más para la alma. Vamos a pasar, estimado público, al segundo pensador de la misma escuela, de Mileto, que es mucho más interesante filosóficamente, que es Anaximandro o Anaximandros del Mileto. Ustedes disculparán, pero hay unas líneas que no se pueden borrar de la humanidad. Aquí ya tenemos a un filósofo 100%. Anaximandros también busca la causa última del universo. Es una pregunta que preocupa a los...